bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy chicos la verdad hoy que quiero enseñaros como tengo la gráfica del pc en fortnite es muy fácil vale tenéis que descargar la geforce experience para que optimice el juego por así chicos tenéis mejor resolución puede ser que ahora que se bugue veréis como se buguea pero luego se pone bien es fácil ahora se pondrá hay que darle paciencia en este ordenador hay que darle mucha paciencia es un ordenador de 1000 euros pero hay que darle paciencia que y que vaya bien vale ya está estamos aquí ya está chicos ya está A 120 FPS Y probamos ¿Veis aquí no? Probamos chicos los 120 FPS a ver como están Porque hay según que zonas son 60 FPS Son 70, 80 No son 120 completos Yo creo que me va bien mi ordenador 70 De arriba Yo no sé jugar Empecé Yo no sé jugar Yo no sé jugar Yo no sé jugar Vale, vamos a acertar No sé jugar Yo no sé jugar No sé jugar Yo no sé jugar No sé jugar ¡Gracias! Ya hemos probado chicos A ver chicos, lo hemos probado Y la verdad que va bastante bien Mi ordenador yo lo veo muy bien para jugar en Fortnite Es una GTX 1050 Ti Es buena tráfica Os lo recomiendo, un buen ordenador así Probablemente el juego son 100 FPS Cuando estás en el juego Y poco más Así que chicos Nos vemos Adiós ¡Gracias!